Un hispano de 31 años murió apuñalado en Nueva York, presuntamente a manos de su esposa. Ahora la familia del difunto exige justicia y asegura que su muerte es la culminación de años de violencia doméstica. Diego Arias, Amplía. En esta foto tomada antes del horrendo crimen, vemos a una pareja sonriente y llena de vida. Pero muchas veces las apariencias engañan. Este video muestra a Nelson Mejía, de 31 años, malherido en la sala de su apartamento. La madre de Mejía asegura que su hijo y sus nietos fueron víctimas de violencia doméstica durante años, a manos de Yanni Mejía, esposa de la víctima. Una vez estábamos donde mi hermana, que nos invitó a comer, ella se puso a tomar, se puso bien violenta, se puso a dar golpetazos en la mesa, cogió al niño, lo reventó contra la pared, que yo me tuve que meter. Según la policía, Mejía fue apuñalado en el pecho por su esposa, horas después de que la pareja regresara de un baby shower. La familia de la víctima asegura que durante la fiesta, la mujer lo agredió. Hasta en la fiesta, ella misma le dio una cachetada a frente de la gente. Antes de tener el niño, mi hijo la había dejado, ella se tomó un fraco de pastilla, duró dos semanas, en el hospital se trató de matarlo. Según la policía, fue el hijo de la pareja, de nueve años de edad, quien llamó al 911 para notificar a las autoridades. De acuerdo a la familia de la víctima, la mujer de 31 años lanzó el arma homicida por la ventana del apartamento. El abogado de la acusada asegura que su cliente tiene moretones en el cuerpo que demuestran que ella era víctima de maltrato. Y bien, Yanni Mejía enfrenta cargos por asesinato, asalto, homicidio voluntario y posesión criminal de un arma. Regreso contigo al estudio. Gracias, y la acusada permanece tras arrejas sin derecho a fianza. Su próxima cita en corte es el viernes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.